Cuando de repente se baja un amigo, un agarrito rico que recuite en la mano El rico yo soy, aquí los que te buscan, te he quitado de todo, todo falta hoy Al verlo de cerca no podían creerlo, que era porque el hombre se con cinco millones Hay que darle palo, y yo los guajos, de Joaquín, Pupán y Dulce, Talibán A ser el señor, le dijo el adiós alto, sabemos nosotros de su condición Con una sonrisa, el rico y el amigo, una decisión, tomaron caballones